La Compañía Cerro Porteño La Compañía Cerro Porteño La Compañía Cerro Porteño La Compañía Cerro Porteño No La Compañía Cerro Porteño 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 Ahora, ¿Por dónde era? A mi izquierda Vamos por este lado 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 que es lindo yo por el sendero que me metí daba toda la otra vuelta y íbamos por abajo y aparecíamos allá en aquella arbolada pero miré que se cortaba el camino y así ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un camión tumba Esta es compañía Cerro Porteño, ¿no? No sé si lo dije Creo que sí Y acá salimos ¿Será por acá? ¡Suscríbete! ¿Por qué? La otra vez Vinimos por aquí Qué profundo que es esto Es un zanjón pero Como que es un arroyo pero está todo seco No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos a ir por este camino Vamos, si es camino, ¿no? Vamos a ir por este camino Vamos a ir por este camino